Ayer Te he visto más que nunca linda No quise aprovechar esta ocasión Pues cambiaría tu expresión De la sonrisa a la amargura Sé bien Viste pasado una obsesión Amabas tú con gran pasión Pero yo estaba confundido No sé Es lo que pasa hoy por hoy Pero ese tiempo que pasó Ha matillado la cabeza Y te recuerdo todavía Me duele el alma en estos días Por no tenerte hoy mi amor Por no tenerte hoy mi amor Por no tenerte hoy mi amor No tenerte hoy mi amor No tenerte hoy mi amor No tenerte hoy mi amor